Mientras transitamos el último fin de semana del mes de octubre, desde la Plaza 25 de Mayo presentamos un nuevo programa de Simplemente Corrientes, como siempre, con mucho para ver y para compartir. Y la primera nota tiene que ver con la inauguración de la casa propia, del Instituto Crecer con Todos. Con mucha satisfacción, con mucha alegría. La verdad que es un logro importante para nosotros inaugurar este edificio modelo en la provincia de Corrientes. Estamos desde hace seis años instalados en Corrientes, pero antes en un local alquilado y ahora pudimos realizar el sueño de tener un edificio propio y fundamentalmente un edificio modelo, que le brinde calidad de prestación, de lugar, un lugar acogedor, con excelencia para la población, concurrente, personas con discapacidad en la provincia de Corrientes y además generar una fuente de trabajo para casi 300 personas. Y atenderemos en este edificio aproximadamente 600 personas con discapacidad. Un mes especial dedicado precisamente a personas con capacidades diferentes. Sí, para nosotros en realidad no es solamente un mes especial. Nosotros en realidad son todos los días especiales desde hace 21 años atrás, cuando iniciamos este sueño en la provincia del Chaco primero, hace 21 años atrás decía, con 11 personas discapacitadas que empezaron a concurrir a nuestro servicio, muy humilde, muy chiquito primero. Y hoy podemos decir con toda satisfacción que atendemos a 1.100 personas con discapacidad en nuestras distintas sedes. En la provincia del Chaco, en la ciudad de Resistencia, la sede principal, con dos filiales y una filial en la ciudad de Saezpeña. Y ahora esta de Corrientes, que también es un edificio modelo, repito, como el de Resistencia. ¿Hablemos de las prestaciones? Bueno, las prestaciones que se brindan acá son estimulación temprana, centro de día, centro educativo terapéutico, integración a escuelas comunes y la prestación de formación laboral. ¿Un segmento de edades en especial? No, recibimos desde estimulación temprana, desde bebé, hasta personas adultas. La institución cuenta con distintos espacios para cada una de las prestaciones. Seguramente con muchas expectativas en Corrientes. Sí, la verdad que nosotros ya estamos instalados desde marzo, desde este año, acá en este nuevo edificio. Y hubo mucha admisión y tenemos bastante lista de espera, porque en realidad queríamos hacer la inauguración y después hacer la presentación en sociedad, digamos, en este nuevo edificio. Muchas felicitaciones. Muchas gracias a ustedes.